Amigas y amigos de Más TV, bueno, estamos de nuevo con ustedes en este subsegmento de la actualidad social. Un momento bien chévere, un momento como siempre bien especial. Es oportunidad para nosotros tener una conversación que yo sé que va a ser muy amena, porque se trata de una personalidad de aquí del estado de Massachusetts, que en estos momentos pues nos honra con su presencia en este programa. Voy a decirles que se trata de un joven emprendedor, un joven que está tratando de alcanzar importante posición aquí en el estado de Massachusetts para servir a toda la comunidad desde la posición principal, gobernador del estado de Massachusetts. Sí, así como ustedes lo escuchan, se trata de uno de los más jóvenes políticos de nuestra comunidad que está aspirando a la posición de gobernador del estado. Y nada más y nada menos que por un partido nuevo, sí también está creándose en el área de Massachusetts, o ya se ha creado el Partido Independiente Unitario, o el Partido de Unidad Independiente, vamos a llamarlo así. Señoras y señores, vamos a recibir en nuestro espacio a Evan Falchuk. Vaya, bienvenido a Más TV. ¿Cómo te encuentras? Qué gusto verte. Todo bien, gracias. Gracias por tenerme en tu show. Qué bueno. Para nosotros es un gran placer. Tenemos que ver en que más que el 50% de los votantes en Massachusetts son independientes, pero 100% de los representantes en la legislatura de Massachusetts son demócratas o republicanos. Entonces es desconectada y hay que crear algo nuevo para representar a todo el pueblo de Massachusetts con las prioridades que son las más importantes para los votantes de este estado. Tenemos que cambiar la discusión en la política, no solamente en Massachusetts, pero en todo el país. Por la polarización, los problemas que hemos visto en Washington, por ejemplo, hay que cambiarlo, tener que cambiarlo, y es mi propósito, cambiarlo empezando en Massachusetts. Bueno, pero cambiar creando un partido nuevo es una tarea muy fuerte que tú te estás empeñando. Pero háblanos cómo surge esa idea de crear un partido nuevo, independiente. Ya la gente tendrá la opción de votar no solamente por republicano o por demócrata, sino también por el partido de unidad independiente. Sí, claro. Y para mí lo más importante es que, mira, en la política hay muchos candidatos que son candidatos por su propio beneficio. Dicen, mira, es parte de mi carrera. Y lo que yo creo que necesitamos en este país, lo que nos falta, es una causa. Una política que dice que lo más importante es cuáles son las soluciones correctas, cuáles son las respuestas a los problemas que existen. Y cómo es que podemos crear una plataforma nueva para que nuevas personas puedan entrar en la política de Massachusetts. El Partido Demócrata y el Partido Republicano. ¿Cómo te ubicarías tú socialmente en lo que respecta al pueblo? ¿Qué va a recibir el pueblo de alguien, de un partido, una organización, que se diferencia en qué de las otras dos? Sí, mira, lo que yo represento es que todo el mundo es igual. Todo el mundo tiene los derechos humanos iguales y hay que protegerlos de todos, de toda la comunidad. Y también el gobierno tiene que gastar su dinero en una manera responsable. El problema que existe es que si una persona tiene esas dos ideas en la mentalidad política, no puedes buscar un hogar en los dos partidos. Si quieres proteger a los derechos de cada persona, hay que ir a un partido. Si quieres decir que el gobierno tiene que gastar su dinero de una manera apropiada, hay que ir al otro partido. No hay una casa, un hogar para gente que tiene, que es la mayoría de los votantes de Massachusetts, esa mezcla, esta combinación. Entonces, cuando hablo de tener este partido nuevo, es para representar a la mayoría del pueblo. La mayoría que dicen que hay que tener soluciones pragmáticos. He visitado a más de 60 ciudades y pueblos en Massachusetts, hablando con miles y miles de votantes. Tenemos mucha información en nuestro sitio de web, también, falchup2014.org, y también en Facebook. Y hay mucha información aún en español también, en nuestro sitio, y más va a venir. Pero, mira, no se puede reemplazar la realidad de que hay que conectar con cada persona. Y por eso estoy aquí hoy en día en Lawrence, para conocer a mucha gente y crear relaciones personales con cada persona. Es lo más importante. ¡Qué bueno! Bueno, señoras y señores, una interesante conversación con este joven candidato a la gobernación del estado de Massachusetts. ¡Gracias! ¡Gracias!